Muy buenas tardes queridos alumnos. Quien les habla es el Dr. Iván Boydich Hernández, quien en esta oportunidad va a tener a cargo la asignatura de evaluación dentro de los cursos de la maestría. Este curso de evaluación académica pretende que ustedes conozcan todo el concepto de lo que esto significa y conocer también sus aplicaciones. No solamente es cuestión de evaluación de los alumnos a través de los exámenes, pruebas, sino también la evaluación de los profesores y lo que ahora debemos conocer, lo que es la evaluación de las instituciones, en el reconocimiento de lo que es la calidad en la educación, específicamente la calidad en la educación superior o calidad en la universidad y la manera en que esto se certifica, que es la acreditación de facultades. De tal manera que este es un curso interesante, vamos a tener cuatro módulos, dos de ellos dedicados a la evaluación del alumno y de los profesores y otros dos módulos dedicados a la calidad y evaluación de la calidad. Vamos a tener foros, chats, trabajos individuales que van a permitir que ustedes al terminar esta asignatura cumplan con los objetivos propuestos. Espero que aprovechen esta asignatura porque no solamente va a ser de utilidad para los profesionales que se dediquen a la docencia, a la investigación, sino en verdad para todos los profesionales que nos permitan a nosotros discernir la calidad en la evaluación de los alumnos, en la evaluación de los profesores y en la evaluación de las instituciones, para así también saber elegir lo que es más conveniente para nosotros y para nuestros allegados. Muchísimas gracias y espero que esta asignatura sea de provecho. Buenas tardes.